Se da inicio a la ceremonia por el lanzamiento de 10 mil becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC. Señora ministra de Educación, señora directora ejecutiva del PRONAVEC, apreciadas becarias y becarios del PRONAVEC, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Gracias. Hemos escuchado las historias de vida de ambos becarios y creo que eso nos llama a una reflexión tremenda. La educación cambia vidas, no sólo del que estudia y gana un título profesional, sino de su entorno familiar, pero también de la sociedad. Creo que la mejor herencia que los padres dejamos a nuestros hijos y que nuestros padres nos dejaron fue el conocimiento a través de la educación. Como decía Héctor y también tu nombre Betsy, los papás no siempre han tenido los recursos económicos para poder financiar los estudios y a algunos nos ha costado trabajar y estudiar, estudiar, estudiar y trabajar para forjarnos un futuro. Pero desde el gobierno queremos apostar y queremos dejar esa herencia a nuestra juventud, la educación, educación, el conocimiento, el forjar vidas, cambiando futuros con esperanza. Cuando asumimos el gobierno encontramos que Beca 18 tenía cinco mil becas, pero mirábamos el universo de la juventud allí afuera sin esa posibilidad de buscar ese futuro con esperanza. Conversando con el ministro de Economía, con los ministros, dijimos que tenemos que duplicar la juventud a la juventud a la juventud a la juventud, pero también supimos que algunas becas no son tomadas, porque en el momento que van a dar el examen tenemos la dificultad de rendir un buen examen y que esa beca sea tomada por el postulante. Por eso es que ahora estamos innovando, incentivando a que además de la beca tengamos esa preparación pre-beca, si es que le podemos llamar, para que no se pierda ni una sola beca, sino las 10 mil en el 2024 sean tomadas por todas las becarias y becarios. Pero no nos quedamos en las 10 mil becas, porque estamos convencidos que el cambio de la sociedad peruana, porque somos peruanos de sangre, pluricultural, con diversas culturas, con diversas historias, pero somos peruanos al fin. Tenemos que ir mejorando de generación en generación una sociedad más unida, una sociedad que ame más a la patria, una sociedad con respetos, una sociedad con valores éticos, morales. Y yo estoy segura que ustedes, esta generación de ustedes y las que vienen, estarán dejando como un legado al Perú una sociedad más honesta, más idónea, una sociedad menos corrupta, porque nos estamos enterando por las noticias que hay algunas autoridades que en vez de apostar porque los colegios se terminen en el tiempo y ustedes, los alumnos, puedan ocupar las aulas dignas de un estudiante, prefieren quedarse con un porcentaje de ese presupuesto para ese enriquecimiento ilícito en desventaja de la educación. Ustedes, queridas becarias, becarios, deben tener como compromiso esa lucha frontal, desde donde estén contra la corrupción, porque ese dinero que se queda en el camino, en actos de corrupción, es el dinero de todos ustedes, de todos nosotros, de nuestros impuestos. Hasta cuando compramos un pancito en la esquina tiene impuesto ese pancito y de pancito en pancito, de papita en papita, de todo lo que podamos consumir se genera el erario nacional. Ahí está todo el dinero de todos los peruanos para que con responsabilidad sean administrados por los que están en el ejecutivo, es decir, desde la presidenta hasta el premier, los ministros y los que están en los ministerios y los que están en los gobiernos regionales y los que están en los gobiernos locales. Es decir, todo ese tejido administrativo del Estado debe estar comprometido con gastar cada sol con idoneidad, con transparencia para que sea aprovechada en beneficio de las personas y sobre todo de las personas más vulnerables de aquello que nosotros decimos con corazón del Perú profundo, del Amazonas, de Tacna, de Cusco, de Puno, de Huancabelica, de Cajamarca, de Tumbes, de Piura, de todas nuestras regiones. Tenemos que seguir caminando en esa mirada de transparencia. Pero como mujer andina que vengo de un colegio estatal, ya lo he dicho más de una vez, las paredes de mi escuela primaria eran de adobe y el piso era de tierra y los alumnos nosotros mismos limpiábamos nuestros salones y nos llamaban las semaneras, porque semana a semana un grupo limpiaba el salón de clases, pero lo hacíamos con cariño, con amor, porque sabíamos que en ese salón limpio teníamos que estudiar y aprender. Ha costado trabajo, sí, pero teníamos una meta, ser profesionales y ser alguien en la vida. Así decía mi papá, estudien para que sean alguien en la vida. Y no nos quedamos, no nos vamos a quedar en las 10 mil becas. Entonces, hasta el 2026, cuando nos retiremos de ser gobierno, queremos dejar como legado más de 30 mil becas y ojalá lleguemos a las 50 mil becas que dijimos el 28 de julio, aquellos días cuando dimos el mensaje a la nación. Así es que dejaremos esa herencia a nuestros hermanos menores, que son ustedes la generación, con 50 mil becas, cuando nos retiremos de ser gobierno. Pero también hemos dicho a la ministra de Educación y a los ministros que le antecedieron a la ministra, al ministro Becerra, a la ministra Magui, que tenemos que afianzar el inglés, porque ya lo dijo Héctor, que no ha sido fácil cuando los libros y demás tecnología en el internet vienen en inglés, tenemos que desde jardín, desde inicial, poner como un curso obligatorio el inglés y que esto la acompañe inicial, primaria, secundaria, la universidad, porque queremos que ustedes chicos, que ustedes chicas sean profesionales del mundo, sean estudiantes para el mundo y puedan servir de mejor manera a nuestra querida patria. Es decir, queremos que tengan una educación completa. Pero también nuestra cultura, como dije hace unos instantes, es rica y es bella. También estaremos sacándonos los libros para el próximo año en todas nuestras lenguas nativas, las originarias, el shipibo, el conibo, la aymara, el quechua, para que también esa historia tan rica como la que tiene el Perú no se pierda en el tiempo. Tenemos que amarnos como lo que somos, tenemos que respetarnos como lo que somos y, sobre todo, tenemos que mirar al país en esa unidad que el Perú espera de todos nosotros, en esa mirada diáfana que nuestros bosques de la Amazonía, pero también la altitud de nuestros Andes, nos piden junto a nuestras costas que tenemos que estar unidos para poder buscar juntos el desarrollo del país. Acá no hay tiempos para ideologías. Las ideologías no nos dan de comer, las ideologías no nos enseñan educación, matemáticas, geometría, trigonometría, álgebra, en fin. Acá tenemos que apostar por la educación, por la unidad. Y ustedes, chicos, chicas, no están solos. Tienen a una presidenta y a un ejecutivo que va a apostar por la educación. Es por eso que para el 2024 también uno de los ministerios que más presupuesto tiene es el Ministerio de Educación. Apostamos por la educación, así como también apostamos por la salud. Ambos ministerios tienen el presupuesto mayor para el próximo año. Así que, chicos, sean bienvenidos a Beca 18, póngale punche, saquen todo el coraje de peruanos que tienen adentro, pongámosle la blanquirroja. No solamente para aplaudir a nuestra Selección Nacional, que por cierto, ayer hemos visto un empate victorioso que jugamos 10 a 11, pero empatamos. En ese corazón de la blanquirroja todos tenemos que unirnos, querer a nuestra patria, abrazarla con amor y hacer que ustedes, chicos, en esta generación del futuro seamos un país más honesto, más honrado, que quiera construir una patria sobre cimientos con sincero corrupción. Muchas gracias. 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 Gracias.